¿Por qué la familia real no celebra Halloween en public? Implica una regla estricta. Mientras los británicos participan en la tradición estadounidense de Halloween en todo el país, muchas personas se preguntan cómo pasará nuestra familia real el fin de semana espeluznante. Se sabe que el día lleno de ghoul, fantasmas y gremlin es disfrutado por las generaciones más jóvenes de la familia real, incluidos el príncipe William, la duquesa Kate, el príncipe George y la princesa Charlotte. Pero a pesar de la espeluznante diversión a puerta cerrada, ninguno de los miembros de la familia real celebra Halloween públicamente. Lo crea o no, el motivo del aparente rechazo de Halloween por parte de The Firm no es que a la reina no le gusten las calabazas, en realidad, se remonta a la reina Victoria. Alexandrina Victoria, quien gobernó desde 1837 hasta 1901, estableció un estricto código de conducta según el cual la familia real debe defender constantemente la clase y la sofisticación totales, según la experta real Christina Reeves. Esto significa que la familia real debe tener total respeto por sí misma y buen comportamiento cuando esté frente al público en general, lo que incluye no vestirse para Halloween, informa Elite Daily. Aunque, esto no ha impedido que algunos miembros de la realeza se disfracen de vez en cuando. La reina Isabel incluso ha lucido uno o dos disfraces en su tiempo, incluso cuando se vistió para una actuación de Cenicienta en el castillo de Windsor en 1941. Pero ahora ha renunciado a los disfraces desde que fue coronada en 1952, por lo que no veremos a su majestad con un traje de vampiro en el corto plazo. En una controversia sobre el vestuario real, el príncipe Harry asistió infamemente a una fiesta de disfraces en Londres vestido con un uniforme nazi. El duque de Sussex recibió una gran reacción por la decisión y, a pesar de su disculpa por la mala elección del vestido elegante, la familia real no estaba contenta con la mala prensa que rodeó el incidente. Es muy probable que esto se haya sumado a la falta de público que enfrenta las celebraciones de Halloween de la familia real. Al decir todo eso, es ampliamente conocido que a los miembros de la familia real les gusta Halloween, pero es posible que simplemente estén tallando sus calabazas en la privacidad de su propia casa. El príncipe Harry y Meghan Markle están a punto de marcar una gran primicia con Archie y Lilibet esta semana. La familia Sussex celebrará su primer Halloween juntos como 4 el 31 de octubre. Archie, de dos años que nació el 6 de mayo de 2019, ya ha vivido dos temporadas espeluznantes. Para su hermana menor Lilibet ya quien Harry y Meghan dieron la bienvenida al mundo el 4 de junio de este año, este mes será el primero. La familia Sussex celebrará su primer Halloween. La familia Sussex celebrará su primer Halloween.